Como soy odontólogo, considero que debería de probar todos los juguetes que hagan referencia a la odontología o a los dientes. Una vez probé Juliana Dentista, creo que se llama, y ahora tengo este Play-Doh para probar junto con ustedes. Esto me parece demasiado emocionante, no sé. Es un jueguito de plastilina que básicamente tienes que armarle la boca a este muñequito que vemos acá. Viene con varios instrumentos que nosotros los odontólogos utilizamos en el consultorio y aparte creo que también les puedes poner brackets y repararle las caries. Esto me parece demasiado emocionante, mi niña interior está muy contenta. Así que vamos a empezar a abrirlo. El juguete viene con todos estos instrumentos que nosotros los odontólogos utilizamos a diario en el consultorio. Viene con un cepillito de dientes, viene con una jeringa que se puede utilizar, también tiene un espejito. Viene con nueve potes de plastilina, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Con ocho potecitos de plastilina. Y creo que lo que más me gustó de todo es esto que es una plaquita para la contención para que el muñeco, luego de utilizar brackets, sus dientes no vuelvan a la posición original. Y es importante recalcar que todo aquel que utilice brackets tiene que utilizar contenciones para toda la vida. Viene con una turbina, miren cómo se mueve, no puedo creerlo. Un explorador o un tartrectomo para hacer las limpiezas. Esto es un hilo dental para niños, especialmente para niños, y también me causa mucha gracia que trae una pinzita. El muñeco hay que armarlo y no tengo la más mínima idea de cómo se arma, chicos, es en serio. Creo que esto tiene que ir en alguna parte, creo que va acá. Claro, esto es como si fuera la lengua. Con calma, por favor. Vamos, Daniela, tú puedes. Tú eres más inteligente que esto. Pero es que esto no calza aquí. Dos mil años más tarde. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Pude por fin armar la cabeza del muñequito. Acá abajo tiene los diferentes tipos de dientitos que podemos armar con él. Y creo que eso es lo primero que vamos a hacer. También se utiliza esto para poder hacer los dientes y creo que es una manera mucho más rápida de hacer. Así que eso es lo que voy a hacer. Ay, tenía tanto tiempo sin oler cómo olía realmente la plastilina. Tengo mucho tiempo que no juego con plastilina, ¿saben? Espero que esto no me dañe las uñas. Esto dañe las uñas. Ok, vamos a colocar todo esto aquí de a poquito para poderle armar los dientes a mi muñequito. Que quiero que ustedes le pongan nombre en los comentarios. Acá se van formando los dientes, no puedo creerlo. De a poquito vamos posicionando la plastilina acá y vamos formándole los dientes. Ok, me doy cuenta que tenemos que presionar muy pero muy bien para que se puedan formar los dientes porque si no la plastilina se queda en la parte de arriba y no sé cómo esto va a encajar acá. Este juguete necesita mucha ingeniería. Se supone que lo coloco aquí. Si se forman los dientes bien y si no, también. Vamos a darle algunas recomendaciones a nuestro amigo sin nombre para que cuide muy bien sus dientes. Tienes que cepillar tus dientes mínimo tres veces al día. Después de cada comida y sobre todo si comiste alimentos dulces. Después, tiene que utilizar hilo dental mínimo una vez al día, o sea en las noches. El cepillado nocturno es el más importante de todos. Acá ya tenemos nuestros dientes armados en la plaquita de contención, pero no tengo idea cómo se van a quedar pegados acá, ¿entienden? Es como que hacemos una ligera presión. Eso me pasa por no leer las instrucciones, la verdad. No va a salir por nada del mundo así nomás. Al menos que yo lo saque con mis dedos, que creo que es lo que hay que hacer con la forma ya de los dientes. ¡Ahí va! Ahora creo que se me va a partir a la mitad. No, no se partió. Y lo vamos a poner... ¡No puede ser! Vean esto. ¡Vean esto! ¡Vean esto! Por lo que veo, con la plastilina de color rojo podemos hacerle una lengua a nuestro amiguito y por supuesto que también se lo vamos a hacer. Si ustedes ven todos mis videos, van a saber que la lengua debe ser de un color rosa pálido. Ni muy roja, ni muy blanca. La lengua extremadamente blanca quiere decir que tienes candidiasis u hongos en la boca. La candidiasis es un hongo que todos tenemos en el cuerpo, pero que si prolifera, prolifera, causa una enfermedad que se llama candidiasis. Y las lenguas muy pero muy blancas significa que tienen candidiasis. Nuestro amigo va a tener la lengua bastante roja, no la va a tener rosa pálido. No voy a mezclar el color rojo con el blanco porque siento que se va a dañar la plastilina. ¡Ay, miren eso! ¡Qué suavecito! Entonces vamos a ponerle un poquitito nada más, como así. Me parece que se pone acá, en esta parte de atrás. Y cuando él abre la boca, sale la lengua. Pero salió un poquitito nada más, ¿será que la puse muy poco? Bueno, así quedó su mini lengüita. Tiene microglosia, o sea, una lengua muy muy pequeñita. Por el contrario, también existe macroglosia, que son lenguas muy grandes. Una vez con sus dientitos y su lengua, vamos a proceder a hacerle los dientes de arriba porque este muñequito tiene que quedar con todos, pero todos sus dientes. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con los dientes de arriba. No entiendo por qué estos dientes tienen como cositas verdes. Me imagino que es porque nuestro amigo no se cepilla los dientes correctamente. Dependiendo de la edad del paciente, vamos a suponer que nuestro amigo, que ya quiero saber cómo se llama, me imagino que todos ustedes están ahora mismo comentando en la cajita de abajo, cómo quieren que se llame, el nombre más votado, pues así se va a llamar. Y lo voy a anunciar por ahí en un video un poco más corto. Nuestro amigo debe tener unos... ¿Lo hacemos joven o lo hacemos viejo? Yo diría que es una persona joven porque tiene todos sus dientes. Hay algunos viejitos que pierden sus dientes por diferentes razones. Pero nuestro amigo acá los tiene todos y aparte ahorita le vamos a hacer ortodoncia para enderezárselos. Ya sabemos que la ortodoncia no la puede utilizar cualquier tipo de paciente. Solamente la tienen que utilizar aquellas personas que la necesiten. Porque la ortodoncia no es una moda y tampoco es algo tan cómodo de llevar en boca como todos creen. Bien, ahora vamos a proceder a sacar los dientes con ya formaditos de nuestro amigo. Quiero que lo vean un poco más de cerca. Así van saliendo los dientes ya formados. Por ahí se me llegan a romper, pero... ¡No se rompieron! ¡Acá están todos los dientes! Vamos a ponérselos. Ok, y estos son los dientes superiores de nuestro amigo. Que es una persona joven. Estoy teniendo una ligera dificultad para que los dientes se queden adheridos. Ahí va. ¡Qué complicado! ¡Qué complicado! ¿Qué les parece? Estos dos dientes son los incisivos centrales. Y estos dos dientes son los incisivos centrales inferiores. Estos son sus molares, las molitas que están atrás, que son los dientes que más tienen fuerza a la hora de masticar. Incluso pueden resistir hasta 85 kilos de fuerza. O sea, son mega fuertes. Me acabo de dar cuenta que tenemos plastilina blanca y pudimos haberle hecho los dientes completamente sin estas cositas verdes. Pero mi amigo me acaba de decir que los tiene así de verdes, con estos puntitos verdes, porque no se ha cepillado los dientes y posiblemente tenga caries. Así que vamos a revisarlos con nuestro espejito de inspección a ver si tiene alguna caries. Acá estoy utilizando la visión indirecta, que ya como soy odontólogo tengo mucha práctica. Pero en tal caso de que seas estudiante y estés viendo este video, debes practicar la visión indirecta. Y acabo de ver que tiene una caries. Tenemos dos maneras de retirar esa caries que nuestro paciente tiene en la unidad dentaria número 12. La podemos retirar con una cucharita, si la caries está muy reblandecida, o con la turbina, si la caries está muy dura. En este caso voy a utilizar la turbina. Me muero, miren cómo hace. Acá está, acá se la quité. Aparte de esta caries, nuestro amigo tiene este diente que hay que sacarlo porque no se hizo el tratamiento de conducto y lo que se le formó fue un resto radicular. Acá estoy haciendo la exodoncia y acabamos de sacar un 46. Nuestro amigo se quedó sin su molar inferior. Vamos a guardarlo acá para que se lo lleve de recuerdo. Y él acaba de decidir que se le haga un implantes y la corona de ese implantes sea de oro. Antes se utilizaba mucho el oro para restaurar dientes. Digamos que más allá de moda era como estatus una persona que tuviera un diente de oro. Era una persona que en ese momento tenía mucho dinero. Hoy en día no se utiliza el oro como antes. Ok, acá ya formamos la coronita de oro. Vamos a darle un poquito de forma para que le pueda entrar bien en ese espacio. Y acá está su coronita de oro. Bueno, ya a nuestro paciente le hicimos una limpieza dental y le quitamos las caries que me parece que me olvidé de taparle esta caries. Y le vamos a colocar una amalgama porque nuestro paciente así lo quiso. La amalgama también es un material de restauración que se utilizaba también más que todo antes. Hoy en día en algunos lugares todavía se coloca la amalgama, pero digamos que no es tan estética. Y se ha demostrado que en un futuro puede ocasionar que el diente se parta. Sin embargo, bueno, ya yo le dije todo lo que le podría pasar a este paciente se utiliza amalgama. Y sin embargo, él así lo decidió. Entonces vamos a respetar su decisión. Le hicimos una restauración de amalgama a este paciente. Ahora sí, una vez que nuestro paciente esté completamente sano, no tenga ninguna caries y tampoco presente las encías inflamadas. Nuestro paciente tiene las encías perfectamente porque utiliza hilo dental todas las noches. Ahora sí, vamos a proceder a colocarle brackets. Acá podemos hacer los brackets con esta masita verde. Lo vamos a aplastar acá un poquito. Y una vez aplastado en la mesa, hacemos así. Y ahí se forman los brackets. ¡Vean eso! Ya que tenemos algunos brackets formados. Ok, acá tenemos todos los brackets y se los vamos a ir colocando a nuestro pequeño amigo con esta pinza. Primero tenemos que utilizar ácido grabador para preparar el esmalte para adherir la resina. Una vez tengamos el ácido grabador, colocamos la resina con la que vamos a cementar el bracket y literalmente se posiciona en una posición especial el bracket. Colocando uno por uno, incluso en la molita de oro que tiene nuestro paciente. Ok, y ya terminamos de colocarle los brackets a nuestro paciente. Y este es el resultado final. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones que le voy a dar a mi paciente que le acabo de colocar los brackets? Las primeras 48 horas debe consumir dieta blanda. Los dientes le van a doler por toda la presión que están haciendo los brackets. Los brackets hacen presión porque mueven los dientes de posición. ¡Ay, se le acaban de caer los dientes! No importa. Después, debe mantener una muy buena higiene bucal. Es súper importante tener una muy buena higiene bucal a la hora de utilizar ortodoncia. Debe utilizar hilo dental y cepillarse los dientes después de cada comida. No debe comer cosas duras que atenten contra la armadura de los brackets. Porque si come cosas muy duras, se le pueden caer los brackets como acaba de pasar. Se le cayeron 1, 2, 3, 4, 5 brackets a nuestro paciente. ¿Sabías que te voy a cobrar si se te cae un bracket? Ahora, le tomamos una radiografía a nuestro paciente. Y vemos que tiene las cordales o muelas del juicio. Y no tiene suficiente espacio para ellas en boca. Así que vamos a tener que hacer una exodoncia. Le vamos a colocar anestesia a nuestro paciente. ¿Te dolió? Y después de haberle colocado anestesia, vamos a hacer la exodoncia de estos últimos molares. Un poquito traumático, ¿no? ¡Se le cayeron todos los dientes otra vez! Bueno, nuestro paciente no se cepilló los dientes después de que le sacamos las cordales y se quedó totalmente sin dientes. Tuve que sacárselos todos. Así que ahora vamos a enseñarlo a que se cepille los dientes. Con un poquito de pasta de diente, que se la voy a colocar con esta jeringa. A ver cómo sale. ¡Ay, qué lindo! Con un poquitito de pasta de diente. No es necesario que utilice mucha, puesto que si no, no va a poder retirar bien todos los restos de alimentos que quedan en sus dientes. En este caso, él tiene brackets, entonces se debe cepillar primero. Se le cayó otro bracket. Le retiré todos los brackets al paciente. Entonces, los dientes de abajo se cepillan hacia arriba y los dientes de arriba, que en este caso él no tiene, se cepillan hacia abajo. Entonces, va a ser movimientos de barrido en todos los dientes. Entonces, como les venía diciendo, los dientes de abajo se cepillan hacia arriba y los dientes de arriba se cepillan hacia abajo. Con movimientos de barrido. Nunca de esta manera. Así. Porque puedes dañar tus encías. Entonces, siempre movimientos de barrido. Los dientes de arriba se cepillan hacia abajo y los de abajo hacia arriba. Exactamente como la canción. Y también tiene que utilizar hilo dental, que es muy importante. Este yo no lo recomiendo tanto porque no tiene suficiente cantidad de hilo dental. Sin embargo, lo recomiendo solamente para los niños menores de 5 años. Lo que hacemos es pasar hilo dental entre diente y diente. Por todos los dientes. Y esto hay que hacerlo mínimo una vez al día en la noche. Bueno chicos, este fue todo el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Lo hice con mucho cariño para ustedes. Les dejo acá todas mis redes sociales. Tengo Instagram, tengo TikTok, tengo Facebook. Para que vayan a seguirme en todas mis redes sociales. Voy a estar subiendo acá en YouTube un video todos los domingos a las 6 de la tarde, hora argentina. Y díganme qué otro juguete de odontología debería probar. Chao. Besito.